Dios te bendiga muchas bendiciones te saluda el pastor Pablo Martínez Pablo Sacks y hoy traigo un nuevo tutorial una hermosa adoración muy cortica pero muy poderosa para exaltar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y esta es la adoración santo 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 dice santo 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 mi corazón te adora mi corazón sabe decir santo eres tú y repita otra vez las veces que quieras puedes hacer solos con ella te pueden dejar a ti solo en el saxo mientras la están cantando y eso va a llenar el ambiente así que hoy vamos a aprender a cómo tocar esa hermosa adoración santo 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 ya regresamos ok vamos a entrar entonces rápidamente esta adoración bueno vas a encontrar notas voy a dejarte toda la estrofa toda toda porque voy a enseñarte la toda de una vez a estas notas como re sostenido do sostenido si sol sostenido fa sostenido mi vas a encontrar esas notas allí en toda la canción las notas en los que son los dos sostenidos los dos sostenidos y los si esas notas las usas sin la llave octava sin el octavador o sea que estas notas van a sonar graves van a sonar graves yo voy a tocar parte por parte para que tú oigas voy a tocar primero la parte que dice santo 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 esa parte vamos a tocarlo suavemente voy a ponerte parte de la estrofa mejor parte de la estrofa dice así suavemente una vez más más despacio santo 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 ahora viene la parte que dice mi corazón te adora esa parte ese si va a sonar sin llave octava el si que aparece allí van a sonar sin la llave octava sin el octavador amén otra vez amén ya la última parte diría mi corazón sabe decir santo santo eres tú vamos a tocarlo suave Una vez más Otra vez ¿Ven? Es muy fácil, es muy corta Para que puedas hacer esos solos y acompañamientos Y te den el tiempo a ti, el espacio De tú tocarla también en el saxo Yo la voy a tocar toda Y está toda la estrofa, todas las notas Voy a tocarlo para que tú me sigas Y está toda la estrofa, todas las notas Y está toda la estrofa, todas las notas Y está toda la estrofa, todas las notas Muy fácil, muy fácil Ya sabes, si quieres estar actualizado con mi canal Suscríbete Suscríbete, dale like al video Compártelo con alguien Para que también sea bendecido Y pues tú siempre tengas allí las notificaciones De que Pablo Sack subió un nuevo tutorial Si te quieres unir a mi canal como miembro Y recibir beneficios Dale al botón unirse Te va a desplegar estos cuatro niveles Escoge uno de ellos Escríbeme Para darte los beneficios del nivel En el que te hagas miembro de mi canal Amén Si quieres que te saquemos canciones Alabanza, adoraciones De las que más te gustan Escríbeme a ese whatsapp Y por una pequeña ofrenda Lo estaremos haciendo Amén Si quieres bendecir nuestro canal Con una donación, una ofrenda Ahí está la información de cómo puedes hacerlo Sé que Dios te va a bendecir Grande, grande, grande Mente Así que nos vemos En nuestro próximo tutorial Y recuerda No permitas que nadie te diga que no puedes Porque todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Muchas bendiciones Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!